Jeje, jeje, ah, make money, la M, los pulpo, eh, mera, oye, a mí sin cojones me tiene, formame un tiroteo frente a tu casa, a ver qué pasa cuando las balas del micro te traspasan, tengo a la puta tuya enviando fotitos por WhatsApp, no es que camine del agua, es que la corta me retrasa, huele bicho, evita arroz y guárdate los comentarios, tienes que mamarme el bicho, me la dan en tu barrio, me respetan los patrones, soy la cara, el vecindario, consciente de que mi muerte tiene día en el calendario, no he dejado de vender droga con la cuchara, el estufa, el endor que el por si me buzan, los van a matar si cruzan de roja y escaperusa, en la pista como yerusa, y si me ven disparen pa' matar no existe excusa, tú eres sendo pescabicho, un pendejo carga pistola, di todo lo que tú quieras, me tienes que mamar las bolas, hoy te exploto la gata cabrón, si es que la dejas sol y tienes que bajar cabeza porque a mí no me controlan, estoy bien aborrecio con el grillete en el tobillo, los featuring ni los cobro, los brinco porque estoy pillo, se las prendo, los tiro y los piso como un cigarrillo y los kilos no me los cogen, cabrón si yo los maquillo, lo que escriben no lo viven, las pistolas las reciben, no tienen yo como Steven, te voy a llegar como un email, cabrón si la vez te asesina, nadie te revive, sienten que se están cayendo porque yo soy el declive, azótalo, páratele encima, ve y remátalo, si mató a tu brother de por vida, vamos a vengarlo, esto no es playstation, no estamos en model warfare 2, si te hackeé el sistema, quedarla yendo como un robo, rascabicho. Make money, la M, los pulpo, me cago en la madre, estos cabines se están muriendo cada vez que mando un verso, M, los pulpo, me cago en la madre, estos cabines se están muriendo, y la veo desde arriba, caminando yo pensaba que se iba, me la acerco y estaba la defensiva, le robo un beso y tenía dulce la saliva, me miro, se sonrío en la positiva, tengo suerte porque a todos los esquiva, y me ha dejado que me la viva, que no me va a seguir, que no la siga. Vivi, sin el sol brillamos como vivi, yeah, lo que tú me pidas, si, 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 vamo' pa' Bahama, si, 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 si. Fendi, desde que te vi puse la fentilla, lo que tú me pidas, si, 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 vamo' pa' Bahama, si, 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 si. Empezó a la defensiva, ahora me chingaste la defender, tiene el coy porque no quiere yender, se ve angel pero es danger, le gusta lo más como Jenner, y yo que tengo su mismo género, yo te voy a mojar como el Mississippi, te voy a llevar los raquets de la Giuseppe. Se notí, en el, el booty la pusí, y yo con la mente suci, pa' enjuagarle en tu charco, ma, te voy a dejar onda como un macor, me, puse multicolores cuando te vi el iris del alcohol, en mi memoria, guardo pa'l de fotos, finish de ese marco. ¿Qué? ¿Quién nos pa' decir algo? ¿Qué? Ay, yo no sé si hacemos lo correcto, pero nos vemos más cabrones que el resto. Soy, Louis V, sin el sol brillamos como a vivir, eh. Lo que tú me pidas, sí, 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 vamos pa' Bahama, sí, 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 sí. Fendi, desde que te vi puse la Fendi, yeah. Lo que tú me pidas, sí, 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 vamos pa' Bahama, sí, 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 sí. Yeah, yeah, y ese brillo, mami, tú estás glowing, estás parando el tráfico, tú estás volando a Boeing. Dile que tú eres mía y de nadie más, y las demás te ven llegar y se quedan loading. Freeza, subiendo fotos con mi camisa, yo no sé si yo te amo, pero quizás, tú te acuerdas, perro negro, te jalé ese pelo negro, y me dijiste así, me gusta, papi, sisa. Lo que quieras, sí, sí, jóvenes como la baby Nicki Weezy, te lo pongo fácil como correr bici, easy, te quiero bailar como mi bici. Mamá, mamá, te voy a decir, no lo voy a decir. No es un submarino el que te quiere hundir. Deja el trabajo, yo te pago los billes. Mami, yo hago chavo, pero cómo no te puedo decir. Mami, sopecha, pero sigue callaíta. En los vuelos yo la tengo mojadita. Ahí somos más felices que en la cajita. Que tú estás buena, nadie te lo quita. Dicen que me gustan las perritas. No es pan, pero pita. Tú eres una tóxica bonita. Perdita los tornillos, estás loquita. Louis V, en el probador, échame un cujiquima. Todo lo que me pidas, sí, 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 sí. Vamos pa' Bahama, sí, 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 sí. Te llevo pa' las Bahamas, sino Santorini. Pa' que me modele el bikini. Voy a subirte las piernas como la puerta del Lamborghini. Baby, tú estás caliente como Phinney. Ya quieres que se lo dé, pero sin Bini. No me puse imaginándote encima de mí. Esos particitos rojos, Miami Heat. El totito mojadito, Miami Beach. La conocían y la ven y me la llevé pa'lí. A todos, sí, 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 por ese toto. Después de aquí no solo el cora tiene roto. Nos terminamos el primero y ya va otro. Le cuco otros deseos y la froto. Le corren los boyacos y el power. Le gustan violetitas y sin semillas las flowers. No pide que en la boca le echame la zigzaguele. Ya le gusta el oro y ya le doy Gordon Chawel. Baby, si no siempre llamo como baby. Lo que tú me pidas, sí, 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 sí. Vamos pa' mi cama, sí, 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 sí. Rich Music. Dime Midnight, los diablos con la ola. Soy un asesino nato, me está ganando el arrebato. Mucho aperto, mucho vacu de gelato. Dile a tu patrón que la curiosidad fue la que mato al gato. Que no se ponga a inventar porque lo mato. Tengo la colorada, el mismo diablo lo mando a buscar. Ya no me puedo controlar, tengo la mente en una vuelta que la quiero coronar. Pero no te voy a matar primero pa' poderme concentrar. Me dicen bajar y yo no le voy a bajar. Yo soy un diablo de Lloren y me lo tienen que mamar. Tengo a tu puta en el Dien y no le voy a contestar. Me dijo que quiere bicho y ella misma es la que te va a entregar dinero rápido. Vivimos en la cocina como el chef. Lo dejamos sin internet y le matamos la con el pana. Tú y yo me ronco en el bonete, le dibujé one for it a well y también las iniciales del ED. Quieren montarse en la ola, después que los arropó. Bajen pa' la playa, que los vamos a matar a todos. Bajale al piquete ese porque te lo bajo yo. Te casamos en motora, pero te pasamos el trot. Quieren montarse en la ola, después que los arropó. Bajen pa' la playa, que los vamos a matar a todos. Bajale al piquete ese porque te lo bajo yo. Te casamos en motora, pero te pasamos el trot. Donde yo te pille el carro, yo te prendo el boqui abierto. Usted no ha hecho un carajo que son diablos, eso no es cierto. En la cara yo te abro un tajo, siempre fuiste un insecto. Te pongo a botar cargado de sangre contra el concreto. Mille brecho, el que andas con los de la brecho. Les mía mía, en Orlando, en la torre y en la metro. Con el Cobra falle pelo, yo te rompo todos los huesos. Esclavo indetectable, rayo X, ¿qué hacha eso? Con los diablos chimis te vamos a volar los sesos. Ven, PR, ti, hueputa, ¿cómo pasan los sucesos? Ya que fuera tiroteando carro a carro en el espresso. Al frente de todas las cámaras, mis diablos no cogen eso. Ey, this is Hellstar, I'm a trap star. Lo más, hijo de puta, sonando en la isla. Si me das la gana, tú no entras más a la isla. Broncando el chavo y su chuki en posilga, me pongo de pinga. Te mando pa' allá arriba a volar con la chiringa. El mexicano en cuera y un puente a todos los guindas. En el barco yo soy Simba y tengo gente que pa'l norte todos los kilos zumba, bajando la curva. Te estrellamos entrando pa' tu urba. Bitch, un play, un play del oro. Dime, prie, dime, chef. Una mano lava la otra y los dos lavan la cara. Bitch, la sin arena, los dios. Quieren montarse en la hora después que los arropó. Bajen pa' la playa, que los vamos a matar a todos. Bajen al piguete ese porque te lo bajo yo. Te casamos en motora, pero te pasamos el tron. Quieren montarse en la hora después que los arropó. Bajen pa' la playa, que los vamos a matar a todos. Bajen al piguete ese porque te lo bajo yo. Te casamo' en motora, pero te pasamo' el tron El rey de la rápida La sin arena, los diólogos y oren lambe bicho Los diablos con la ola Baby, el rolúmbate Y ya voy por ti, ma' prepárate Hoy quiere que se la saque Sin tocarla, el tector es late Quiere que como puta la trate Ye, ye, ye Yo va' a mojarte esa pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita, tu busi Esa baby es exclusiva Una bella que a la boca le escupí en la cama Nada, una rookie Antes de hacerlo prendemos un cuchi Pa' los mochis, el sushi Toma un par de besos y vete pa' la Gucci La nena no sale del beauty Está crecida desde que se hizo la teta Y el booty Le pregunté si se va a toja Dice que se atreve Que si me voy a venir que adentro yo se lo deje Que no es celosa y peleando por otras mujeres Una hija de putita es lo que tú eres Cuando esta bella que me llama y le caigo Moña pa' quemar siempre le traigo Y siempre me la engancho cuando salgo Pero eso es por si algo Eso es por si algo Baby, enrolúmbate Y ya voy por ti, ma' prepárate Hoy quiere que se la saque Sin tocarla, el texto le late Quiere que como puta la trate Ye, ye, ye Yo va' a mojarte esa pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita, tu busi Esa bella es cruci Es una bella que a la boca la escupi Quiere que la trate como puta Ella quiere el coli hookah Que la boca la escupa Y se lo ponga en la ducha Como tú no hay mucha El toto rosafucha Sabes que soy el demon Chingando soy el que escucha Se moja con baby de Lunay O modelito de mora En el DM me pide un raid Cuando me ven las motoras Baby, vámonos Sobran las pacas pa' costearte Baby, cómo no Chinga conmigo, está en el carro No dice que no Cuando está la yaca me llamo Y le caigo A tu noviecito hay que matarlo Se quita los panties en el Lambo Baby, está chingando con un diablo Baby, enrolúmbate Quiero verte en nubas entre un yate Tengo diamante en el pate En el mar, la res, negro mate Quiere que como puta la trate Yeh, yeh, yeh Yo voy a mojarte esa pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita, tussi Esa baby es exclusiva Es una bellaca, la vocal es cupi El demon Baby, enrolúmbate Y ya voy por ti, ma' prepárate Hoy quiere que se la saque Sin tocarla, el texto le late Quiere que como puta la trate Yeh, yeh, yeh Yo voy a mojarte esa pussy Apaga la luz, sube la music El toto rosita, tussi Esa baby es exclusiva, es una Oye, acá la vocal es cupi En la cama, nada, una Y yo voy a celebrar Todas mis W Porque hay muchos que se alegran de mis geles No me pueden apagar Tengo mi propia luz Quieren hacerlo como yo Y creen que pueden Pero no mejor que yo En la cabina Gela como ocurrí en los play-offs Como los cogí a sorpresa Randy con el arqueo Siempre con los palos encima como Caddy Mateo Suba el sipicheo Sammy Sosa cuando bateo Canto en Venezuela y dicen chamo guau que la creo Nadie me escribe quieren saber cuál es mi hackeo Cuando yo empecé no tenían fe como un ateo Creen que uno es pendejo no no soy mantiteo Tú no eres mi hermano claramente tú no eres mi pro Llego solo yo estoy claro y ready sin un vaqueo Mami no me va a llorar y su hijo se lo prometió Creo que me van a odiar Porque voy a celebrar todas mis W Porque hay muchos que sale grande Mis geles no me pueden apagar Tengo mi propia luz Quieren hacerlo como yo Y creen que pueden Pero no mejor que yo En la cabina Gela como ocurrí en los play-offs Como los cogí a sorpresa Randy con el arqueo Siempre con los palos encima como Caddy Mateo Sugar sí picheo Sammy Sosa cuando bateo Z1 Y-Z Ella con nadie más chinga, me deja que en el cuello le haga hiki Ese culo te trampa, yo siento que me está haciendo cheating Ella siempre anda con sasa, me dice que fuma como hippie Y también que ella es selectiva así, dice que ella es piki Ella está clara que es el culito que es Se lo hace fácil con cojones, llegar y meter la pre con la cara de poco friend Bichita hasta la tumba, voy a cacer que tú te crees que la nena va a bajarla Mami, tú sabes que vengo de las calles, que esto va a durar mientras tanto tú lo calles Muchos cabrones esperando que me vaya, pero yo no voy a bajarle, más tengo en la calle un fire Ese totito me pregunta si yo soy tuyo, tú y yo tojito Si es pa' chingar nunca se quita y nunca me quito Me envía fotos en cuatro y quedé loquito Wow, ma, la tiene pinkie y me encanta Voy a quitar con cara de santa No te metí y me hace falta Va pa' casa a quemar la sasa Y pa' que te comas, tú conoces el idioma Si no se la traga, se la toma Si te pillo, voy a dejarte en coma Puletazo más y ese cabrón se asoma Pa' venimos y lo seguimos, esto es pa' tu bar Te lo tengo adentro y te tengo el dedo por la traga Bebé, ella me echa en media piqui y queda a la mitad Dije, puta, siempre me chingo y después se va Ya que me di más chinga, me deja que en el cuello le haga jiki Ah, ese culote está en trampa, siento que está haciendo cheating Ella siempre anda con sasa, me dice que fuma como hippie Yeah, y que también es selectiva, sí, dice que ella es piqui Ella está clara que es el culito que es Ella hace fácil con cojones llegar y meterla pre con la cara de poco friend Bichita está a la tumba, voy a caso de que tú te crees que la nena va a bajarle Eso pa' tu bar, tú estás bien burla brincando, nosotros we back Aunque si sigue así me va a asesinar Ella quita, se pone la falda y abajo si nos chingamos sin ponernos title Si bajo pa' su casa siempre más carao de silent Eso te uno a los dos teléfonos en silent Pa' luego matarnos en la cama, baby, a los three fighters Y que no da nadie pa' que no lo sale Llegan, tratan y se quedan los din Igual que estos cabrones, pero ella está for me Ese culo brincando son como dos balones por din Le gusta la playa y le saco una suya en el conky pa' que con un sometime Luego de chingar all night De carita so fine, de body más que all right Yo que la puso a mi nombre, cabrón, ya todos son mine No hay break de que yo la suerte, sos top line, baby Logrito' un ch hango, yo le напoje un cabrón pero la suerte, sos top line If another one son how bad, baby, son my desmargades ¡N� projectile! Yo me siento que me estás haciendo chingale Ellas no hacias que como me nadimi Lo sump LOXO he eu he pulga' que llegue Lo supe se la llena the glue octav delivering Me ha en HOKE Martino Ya no tengo confianza Ni siquiera con mi sombra No me paseo una alfombra Odio cuando a mí me nombran Estoy sentado con nombres De los que a su madre honran Tú no has hecho ni la compra Y compras botellas con todos tus compas Aquí no había palas bambas Se cantaba la guinardo No había ni móvil ni saldo Él es siempre mi respaldo Todo se me hace amargo, amargo Que ella mismo no me trajo No creo que me la haga Si todo el mundo sabe cómo lo hago Mi escuela ha venido desde una esquina En ella he aprendido lo que no imaginas Noche de placas cambió pegatinas Hasta que se convierte en gelatina Niños machacan una aspirina Primero compra y luego opina Tían avisos desde ventana Tían y tiran hasta la tana Es que yo soy diferente a ellos Yo no canto pa' ser un camello Yo no dependo de ningún sello Me toquete unos cuatro sello Es que yo soy diferente a ellos Yo solo quiero comprar estrellas Tú querías cadenas en el cuello Y yo quería pasar las batallas Cómo tú puedes llorar Si no sabes valorarlo Todos quieren ser amigos A la hora de contarlo Todos quieren ser el mérito Pero ninguno quiere ni vivirlo Me pedían una casa Y ninguno de ellos me daba un asilo Cómo tú puedes llorar Si no sabes valorarlo Todos quieren ser amigos A la hora de contarlo Todos quieren ser el mérito Pero ninguno quiere ni vivirlo Me pedían una casa Y ninguno de ellos me daba un asilo Cuántas veces me vi solo Me dio de la nada Sin nada que perder Cuando la calle hacía frío Pero no importaba Sabía qué comer Siempre en mi mente estaba el dinero Pero no llegaba hasta que me busqué Cantando en los lugares Donde lo soñaba Donde yo siempre lo imaginé No quería que mi madre Tuviese que pasar tanto con la pena Gracias a Dios se acabó Y hoy en día eso ya no es un problema Ahora llego a los lugares Ya no me miran como si soy cualquiera Ahora también a todos los míos No les falta nada Son los que me llenan A por más Al pobre no pueden subestimar Recuerda que la vida te puede cambiar Y yo no les voy a bajar Estamos en la brea Por si quieren es real Yo no quería mover los kilos Yo quería hacerme las canciones Echa todo lo malo para afuera Pa' no tener más preocupaciones Dormíamos tres en un cuarto Pero ahora llegamos a las mansiones Todo esto a mí me lo enseña el barrio No fíjate de todos estos ratones Como tú puedes llorar Si no sabes valorarlo Todos quieren ser amigos A la hora de contarlo Todos quieren ser el mérito Pero ninguno quiere ni vivirlo Me pedían una casa Y ninguno de ellos me daba un asilo Como tú puedes llorar Si no sabes valorarlo Todos quieren ser amigos A la hora de contarlo Todos quieren ser el mérito Pero ninguno quiere ni vivirlo Me pedían una casa Y ninguno de ellos me daban un asilo No, no, no. No, no. Shoot that piece of shit. No, no. Yeah. Yo me desperté tipo Nancy Montana. Matando a los falsos y limpiando el panorama. Yo a esta puta le picheé y se me quedan con ganas. Papi, ¿quién te dijo que esto era mi pana? Antes no me respondía en un DM a la instala. Ahora cuando me ve, me la mamá. Ahora ando en un viaje, parto pay sin escala. Este es otro lado que no le gusta a mí. Mamá, ahora no pregunto cuánto. Hey, carro, saldo. Hey, carro más caro, papi, esto es un asalto. Pidan respaldo, al que no le dieron nada. Derezo con tanto, miel vira en el cuarto. La baby fuma pastilla, coge un contacto. Con el que arrebato. Yo estoy aquí pa' largo, largo. Largo, quiero ser histórico. Por eso es que ando paranoico, la corta encima. Hasta cuando Fornicola baby le gusta. Dice que yo soy su loquito. Soy el que olvida, pero nunca perdona. El que brilla y nunca decepciona. Es que si le prende la mecha, detonan. Esta vuelta lo mató sin lástima. En él estoy matando temas como máquina. No quiero putas si no me estuvo en plástica. Mami, tú me gustas más. Si eres dramática pa' sacar tema. Yeah. Mami, ponte seria, ponte más extrema. Si estás contenta, busco un problema. Que yo hago los demás, demás. Ahora no pregunto cuánto. Hey, carro, saldo. Hey, carro más caro, papi, esto es un asalto. Fija en respaldo. El que no le dieron nada de regreso con tanto. Mi Elvira en el cuarto. La baby fuma pastilla que hay un contacto. Con el que arrebato. Yo estoy aquí pa' largo, largo. Ya no, we'll see. We're gonna take this to the FTX Arena. We're gonna take this to the FTX Arena. Hey, vamos a hablar del asunto. Esto es pa' añadir un par de puntos. Dime en qué tema yo no cumplo. La pista la mastico, me la como y la espupo. La mano en todos los géneros gonzi, parece un pulpo. Una mano por aquí, una mano por allá. Dicen que no a jodir, dicen que no puedo hacer track. Papi, ¿con qué canción a mí tú me vas a amenazar? Por la pista que te monta, me dices que no anden na'. Parecen po' desesperado, bien oficiado. Dice cuenta de la gente que tiene al lado. Los que no se le han ido, no se le han virado. Se me hicieron los delitos, ahora andan el cabetao. Es casi ma' 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 Baby, yo estoy on my way Ya que pregúntate dónde está Estoy ruteándola hace rato, bien bellaco Estoy pensando que hasta ahora tú también lo estás Si me llamas yo le llego Por almacenar otro recuerdo ma' No dejo que el desespero me haga chingarme esta cuero Me estoy envolviendo ma' Y ya Mami, voy de camino Mis sueños y mis musas to' hacer que se manifiesten Tus perfumes no se pierden en el cápsulo Paramos el tiempo y bregamos con la situación Llegamos a la spot, pusimos el carro en parking Te trepaste en este video y ya está sonando la ocasión Entro y salgo de ese toto prendiendo puré Me pide green pie y no quiere plan B Me dice pa' yo soy loca amenazándome Que si me ves con otra termina matándome Me gusta la saiquería Qué rica cuando la beso en la penía Chingando hasta que se le diga Antes de ti todo esto era una fantasía y ya Mami, voy de camino De ti me voy a adueñar Y si caes preña Tú sabes que eso es mío Me tiraste la señal Pa' que te llene el vacío Cinco minutos de mi vida Pa' llegar a mi vestido, vestido Esos ojos tuyos cuando me miran Me pone un poco, poquito atrevida Sé que estoy en tu mente Y están bloqueadas todas las salidas Tú estás rezando pa' que yo vuelva Porque desde hace tiempo no te sientes viva Y con él, con él, con él Nunca voy a sentir lo que sentiste conmigo, conmigo Y yo sé que quedamos como enemigos No me hace sentido, sentido Que tenga el corazón, que tenga el corazón Y yo sé que voy pa' contigo, contigo Porque sé que quedamos como enemigos No me hace sentido, sentido Y yo sé que quedamos como enemigos No me tires la mala Si antes tú me amabas Y a ti te daba lo que te gustaba Pero no sé qué pasa Que me da la espalda Este es conmigo lo que te hace falta Y a mi foto te lo pasas tú Fuiste un garrón que le daría un dúo Todo el mundo sabe que yo era tu luz Que yo era tu luz Y si no es conmigo no quieres nada No quieres nada No quieres nada No quieres jamás nada Yeah, ma Te tengo mal Lo hago de mala Lo hago de mala Y si no es conmigo no quieres nada No quieres nada No quieres jamás nada Yeah, ma Te tengo mal No voy a negar Que Esos ojos tuyos cuando me miran Me ponen un poco, poquito atrevida Sé que estoy en tu mente Y están bloqueadas todas las salidas Tú estás rezando pa' que yo vuelva Porque desde hace tiempo no te sientes viva Y con él, con él, con él Nunca voy a sentir lo que sentiste con él Eh, manejo y está Bello El mundo sabe que tú no lo haces Hei, basados Hei, moved